Amigos el día de hoy tengo un vídeo un poco diferente este vídeo trata de un minuto de tu vida es un minuto de tiempo solamente para reflexionar hace un mes perdimos la vida del padre de Javier de Monterrey Preppers y bueno pues este vídeo es por ti Javier toda la comunidad méxico salvaje está contigo y este minuto de tiempo se trata de concientizarlos que la higiene personal es súper indispensable y más cuando estamos en el taller desafortunadamente un minuto de tu tiempo te puede costar la vida y al padre de Javier le costó gracias a una bacteria que arrancó la vida en este caso yo no los voy a enseñar a lavarse las manos o a decirle a todos ustedes que saliendo del taller es indispensable lavarse las manos yo quiero orientarlo un poquito más a concientizarlos que en todo momento podemos perder la vida y más en el taller no es algo de juego estar usando lentes no es algo de juego usa una mascarilla o usar guantes o un peto de protección yo afortunadamente corrí con mucha suerte al cortarme los dedos de ahí el chiste de no te cortes en un minuto un minuto de descuido y esto pasó los invito a ver miles de imágenes no los voy a atiborrar con ellas de accidentes que pasan por confiarnos si ustedes ven un youtuber ven un maestro ven a una persona trabajando sin lentes sin careta sin peto no quiere decir que no vaya a pasar nada los accidentes pasan en un segundo y estos te pueden arrancar la vida entonces amigos yo los concientizo a que usen en todo momento lentes caretas respiradores peto y guantes protéjanse lo más que puedan no es cosa de ser hombres o ser mujeres o niños o cualquier género sexual que ustedes quieran o quieran decir respectivamente es simplemente cuidarse créanme que en mis vídeos vídeos con vídeos mucha gente se hace mofa de que uso guantes casi para todo pero créanme que sin estos dedos sin estas manos yo no puedo seguir creando lo que les llevo a ustedes y a todos mis clientes entonces cuídense en todo momento porque un dedo puede ser que pegue pero un ojo no se restablece un disco que salga volando hacia la cabeza de alguien puede ser fatal entonces chicos esto va a ser una serie de vídeos que todos estamos compartiendo por favor compartanlo den like y bueno esto se trata más de concientizarlos en todo momento cuídense y por favor no se corten